Buenas, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal de youtube, hoy os voy a presentar el segundo capítulo o episodio de vídeos sobre Lightroom 4. Como en el anterior capítulo vimos la introducción y sobre todo la importación de fotografías a un catálogo, hoy vamos a pasar a un segundo capítulo que trata sobre la edición o el revelado de las fotografías. O sea que como podéis ver ya tengo Lightroom abierto y tenemos aquí, estoy en el módulo revelar. En el anterior capítulo sobre todo vimos el módulo biblioteca que era un poco como ordenar las fotografías etc etc etc. Ahora os voy a explicar el método que utilizo yo para revelar una fotografía, cada uno tendrá su manera de hacerlo, yo os voy a explicar la mía, qué es lo que hago y poco más. A ver, es verdad que en un revelado de una fotografía puedes profundizar lo que uno desee. Yo en la fotografía, en concreto en la deportiva, tampoco digamos que profundizo mucho y hago los ajustes básicos y necesarios y tampoco voy a hacer grandes artistadas, como digo yo. Lo primero de todo deciros que siempre parto de una fotografía en RAW. Eso es importante porque las fotografías en RAW permiten, como ya me imagino que sabréis, corregir la exposición, el balance de blancos, una mejor recuperación de las altas luces, también una mejor recuperación de las zonas en sombra etc. Comentaros que siempre es recomendable que tengáis el monitor calibrado, para que lo que vayáis a revelar luego pueda verse correctamente en las fotografías que imprimamos a papel o sobre todo en monitores de otras personas. Porque como se sabe, los monitores generalmente vienen bastante mal ajustados de fábrica. Luego también depende de que cada monitor las posibilidades que nos dé de calibración. Todos sabemos que en este caso yo estoy trabajando con un iMac, los ajustes que nos da Apple para la calibración del monitor son bastante escasos. Entonces, bueno, aunque parezca mentira, en este caso un monitor como el iMac digamos que no es todo lo bueno que podría ser para fotografía y se puede presuponer. Bueno, dicho esto, vamos a empezar un poco a ver los ajustes que hago yo a una fotografía, en este caso de surf, que realicé ayer en la playa de Sopelana. Lo primero de todo deciros, bueno, está aquí como podéis ver arriba a la izquierda, está hecha con una Nikon de 800 y si pulsamos la letra I iremos a otro tipo de información de la fotografía. La velocidad de obturación, el diafragma, la ISO empleada, el objetivo y los milímetros. En este caso son, a pesar de que usaron 400 milímetros, como utilicé un multiplicador para acercarme más a los surfistas y así recortar menos la fotografía, la focal en 35 milímetros reales son 800 milímetros, el 400 más el 2x. Bueno, esos son un poco los datos de la toma. Ahora podemos incluso, para editar mejor, ocultar estas, pinchando en esa flecha, ocultar esa barra y aquí abajo también podemos ocultar y así podemos ver la fotografía más grande. Incluso, si podemos ocultar esa barra de la derecha, ya tenemos todavía la fotografía más grande para poder trabajar más cómodamente. Eso ya, como vosotros veis. Bueno, lo primero de todo, yo lo primero que hago al revelar una fotografía es fijarme en el balance de blancos. El balance de blancos nos lo marcará estas dos barras. Están, por un lado, bueno, la temperatura, la medida en grados Kelvin y el matiz. Esta fotografía está tomada en la cámara con un balance de blancos en automático. Entonces, bueno, generalmente en días, en fotografías de día, en la calle, normalmente las cámaras ajustan bastante bien el balance de blancos en automático y no hay por qué tocarlos. En este caso, yo a primera vista la veo bastante correcta. Entonces, igual no tocaría. Pero bueno, para que veáis el efecto que supone tocar la barra de temperatura, podemos calentar, entre comillas, o enfriar la foto. Si cogemos el deslizador y lo bajamos hacia abajo, veréis como va azulándose la foto. Para fotografía de surf, quizás digas, pues quedaba más bonito. Bueno, pero tienes el riesgo de crear unas dominantes bastante importantes, ¿no? Entonces yo, en este caso, pues igual podría bajar un pelo a la fotografía a unos 5000 grados Kelvin. Y luego el matiz. El matiz marcaría la tendencia de la fotografía hacia el verde o hacia el rosa. Si le damos para arriba, se pone rosacea total, si le damos para abajo, verdosa. Yo aquí el matiz ni lo tocaría. Si le dais dos veces con el ratón en el deslizador, volverá al estado natural. Aquí, como podéis ver, tenéis también un tintero. Esto es para ajustar el balance de blancos, eligiendo una zona de forma más precisa. Yo este no lo suelo utilizar porque generalmente nunca consigo dejarlo a mi gusto. Se supone que con este puntero, si pinchamos en un color blanco, gris o negro, nos ajustará automáticamente el balance de blancos. Por ejemplo, si le damos aquí a la tabla que esto se supone que es muy blanco, nos lo corregirá. Pero ves, a mi personalmente esta corrección no me gusta y deja la foto peor de lo que estaba. Entonces le doy al comando Z y vuelvo a los ajustes anteriores. Aquí en este desplegable tenemos balances de blancos creados preestablecidos. Pues automático, ves que lo amarillea, luz de día, que se ajusta bastante a lo que había hecho la cámara, nublado, tusteno, etc. Bueno, eso ya según veáis. Entonces voy a volver al paso de antes, que estábamos aquí, y eso es un poco el balance de blancos, la edición del balance de blancos. Después pasaría ya lo que es la exposición. Uno de los siguientes puntos importantes para mí en una fotografía. La exposición, al fin y al cabo, para mí, como lo entiendo, es la cantidad de luz que tiene la fotografía. En este caso, siempre hay que guiarse un poco por el histograma que tenemos aquí arriba. Yo siempre activo este triángulo y este que nos indica tanto las luces altas si están quemadas, pues por ejemplo aquí, en este blanco que está al límite, y este triángulo nos indica si hay zonas oscuras demasiado oscuras, o sea, empastadas, que no hay detalle en las dos zonas oscuras. Yo las activo para que nos avise. ¿Qué pasa? Pues por ejemplo, si yo cojo la exposición y la levanto, veréis como va indicando en rojo todo ese rojo es que está reventado, que no hay detalle y se ha pasado la luz. Y si en cambio lo hago para abajo, pues lo que pasa es que se van saliendo zonas, como podéis ver aquí, azules, que el histograma nos indica que en esa parte de la fotografía no hay detalle y está demasiado oscura, ¿vale? Bueno, esto ya es sobre gustos. Yo, como digo, la exposición la ajusto a ojo. ¿Y a ojo cómo se puede decir a ojo? Pues bueno, eso, cada uno, como se dice, va educando el ojo y cree, cuanto más fotografías ve, hace y edita, pues va consiguiendo ver las fotografías mejor y ajustarlas mejor. Yo, en este caso aquí, podría atreverme a bajar un poco la exposición, incluso a 0.30 o así, para conseguir un poquito más de luz en la cara, ¿no? O sea, un poco más de detalle, porque si os fijáis, antes estaba como, para mí está un pelo pasada de luz esta zona, entonces, igual con 20, incluso con 20 estaría bien así. Y de paso, pues ya vamos reajustando esta zona de espuma que está casi quemada, digamos, ¿vale? Después de ajustar la exposición, yo el contraste aquí no lo toco. Paso directamente aquí abajo, como podéis ver, en curva de tonos, en donde pone curva de puntos, aquí, en la lineal siempre uso el contraste medio, porque conseguimos que la fotografía, como podéis ver, en la del cambio mira, ¿ves? Como estaba antes, y si usamos el contraste medio, gana fuerza, bastante fuerza la fotografía, ¿vale? Yo uso el contraste medio. Después, en estas barras, ya depende de la fotografía. Aquí, ¿qué utilizaría? Por ejemplo, las altas luces, que Lightroom tiene esta herramienta, es una de las razones por las que también me pasé a Lightroom, es porque esta herramienta funciona muy bien, puedes recuperar una zona bastante pasada de luz, como esta, la espuma, sin estropear y lavar la fotografía, como pasaba en el Capture NX de Nikon. Entonces, aquí intentaría bajar un poco, si bajamos un poco, veis como ya el detalle de la espuma aumenta un montón, pero claro, un poco es al máximo. Entonces, hay que ver, hay que jugar un poco, porque claro, si utilizamos este deslizador, vamos a bajar la luz general de toda la fotografía. Yo, aquí utilizaría, pues un poquito, pues un 30, 34 o así, para bajar, ¿vale? Al fin y al cabo, entre 0 y menos 34, ahí algo ya recuperamos aquí, y lo dejaría así. Sombras, en este caso, no lo tocaría, porque la fotografía en general no tiene ninguna sombra dura ni nada. Los blancos, podría incluso, claro, si el blanco permitiría acercar, este cachito, como podéis ver en el histograma, que no llega hasta el final, podríamos acercarlo hasta el final. Pero claro, ¿con eso qué pasa? Que volvemos a darle mucha luz a la espuma, que es lo que justo hemos hecho antes, al contrario, quitársela con las altas luces. Entonces, bueno, ahí, yo, en este caso, no lo tocaría. Y después están los negros, que aquí, los negros, sí que los voy a tocar, porque esta fotografía todavía permite añadir más negro. Como veis, el histograma empieza aquí, y lo ideal sería que empezara justo aquí, al principio, en esta barra. Entonces, vamos a meterle negro a la fotografía y veréis como también mejora. Ahí. Y ya vamos viendo que la fotografía va ganando para bastantes enteros, ¿vale? Lo siguiente que hago es usar... Últimamente me ha dado por usar un poco este deslizador, que es claridad. La barra claridad, digamos que, para verlo al 100%, si la usamos mucho, digamos que da una especie de enfoque, como contraste fuerte a la fotografía, un punto un punto de fuerza. Yo aquí, apenas le doy como un 6 o así, para ese toquecito añadido, ¿vale? Digamos. Después, aquí hay el dilema, ¿intensidad o saturación? Yo no sé, realmente no os voy a engañar, no sé cuál es la diferencia. Yo siempre he utilizado el deslizador saturación, y es por el que me guío, ¿vale? Hay expertos que podrán decir que la intensidad no estropea tanto la fotografía, no lo sé. Yo uso la saturación. En las fotografías de surf, al ser en sitios como playas, generalmente, pues, te apetece ver unos colores vivos, ¿vale? Yo normalmente uso entre 15, suelo subirlo hasta 20, entre 15 y 20, eso ya a gusto del consumidor. Pero claro, tampoco ha quedado sin pasarse, porque al final consigues una fotografía con unos colores demasiado chillones, cantarines y poco reales, ¿no? Entonces, vale. Ahí no me pasaría mucho, ¿vale? Después, el siguiente paso ya sería, bajaría más hacia abajo, y en caso de tener demasiada predominancia de algún color a nivel de saturación y de luz, esta parte de Lightroom viene muy bien para ajustar los canales independientemente. Por ejemplo, el rojo. Yo veo la pegatina de roja esta bastante, bastante chillona, y es una de las cosas que critican bastante a Lightroom los expertos, y es que los rojos no los trata muy bien. Generalmente, entonces, yo voy a bajar la saturación de esta pegatina, en general de los rojos, de toda la fotografía, para que no sea tan cantarina, ¿vale? Entonces, poniendo esto seleccionado en saturación, cojo el rojo, y, como podéis ver, ha bajado ya su intensidad. Ahí, para mí estaría bien. También podríamos elegir este puntero, en este circulito, y, por ejemplo, en vez de como lo hemos hecho, a ojo, sería, pinchar aquí, y arrastrando para abajo, con el ratón, conseguiríamos también bajar, ¿ves? Como baja la saturación. Y sería justo ese rojo. Bueno, en este caso, como es bastante fácil intuir y hacerlo, no utilizo el puntero, simplemente lo voy a hacer con el deslizador, ¿vale? Y lo voy a dejar en menos 16, por ejemplo. Otra de las cosas que pasa cuando metes mucho negro a la fotografía, es que, en este caso, el fondo, el mar, también se queda como demasiado azulado, demasiado oscuro, ¿vale? Entonces, aquí, lo que haría sería una de dos, con lo que he hecho ahora mismo. Pinchar, elegir el puntero este, e irnos a la zona, en este caso, este azul del fondo, pinchar y arrastrar para abajo, para quitar la saturación, pero sin pasarnos, y así, Lightroom automáticamente identificaría qué colores lleva esa zona y nos bajaría la saturación, en este caso, que tenemos elegido, de los colores que participan en esta zona, en este caso, el azul, ¿vale? O lo podemos hacer con el deslizador, como con el rojo, coger el azul y bajar un pelo, pero sin pasarse mucho, porque igual se desatura y ya tampoco quedaría muy allá, ¿vale? Después, en este caso, aquí ya no utilizaría la pestaña Luminancia ni la pestaña Tono, aquí, concretamente, lo necesario, he visto que es la saturación, pero podríamos hacer con la luz de cada color, ajustarla independientemente y el tono, ¿vale? En el siguiente módulo, Divirtonos, yo nunca lo he usado, y realmente, es que tampoco sé ni para lo que es realmente, ¿vale? No, no me ha hecho falta, ¿vale? O sea que me lo salto. El siguiente, ya pasaríamos al módulo Enfoque, que este sí es muy importante, y yo ya, siempre que exporto una fotografía, siempre le añado unos ajustes de enfoque, radio, detalle y máscara. Últimamente, me he dado cuenta que quizás me está ahí quedando un poco corto con uno de los valores, que es cantidad. Ayer estuve probando, y en vez de 35, usando 60, yo creo que gana un poco más de nitidez la fotografía, y tampoco nos pasamos y estropeamos las texturas, ¿vale? Entonces, yo aquí suelo utilizar, entre 30 y 60 en cantidad, el radio en 1,2, detalle 20 y máscara 70. Esto ya, aquí pueden haberse miles de combinaciones, y bueno, puede ser lo que cada uno crea oportuno y sobre gusto, o sea, como se suele decir, no hay nada escrito, ¿vale? Entonces yo lo dejo así, en esas cantidades. Después, pasaríamos a la corrección de lente. Muy importante para mí, porque siempre lo tengo activado. Por corrección de defecto, el Lightroom identifica que la cámara es una Nikon, identifica que el objetivo es un 4028, y aplica automáticamente unos, mira, unos correcciones, pues que suelen tener como consecuencia usarte los objetivos, ¿veis? El efecto, ¿eh? En el centro, como corrige y en los bordes, ¿eh? Para mí, necesario, y siempre que exporto una fotografía ya le aplico eso. Efectos, ni lo toco, y calibración de la cámara, tampoco. Una vez ajustado todo esto, lo siguiente para mí será enderezar, si es necesario, y recortar la fotografía, ¿vale? Entonces, pincharíamos en este cuadradito, y aquí tenemos dos cosas. Ángulo, que es para corregirla, si está inclinada, en este caso, no hay mejor guía que el horizonte, y luego, con estas guías, recortaríamos la foto, ¿vale? Aquí, pues podríamos cortar de mil maneras, cada uno cortaría de mil maneras diferentes. Yo, en este caso, quizás, me da por cortar dejando la estela arriba, en un lateral, que se vea toda la estela casera de surfista, manteniendo siempre, en este caso, si mantenemos este candadito cerrado, tendremos la proporción de la fotografía, cortaremos en proporción, si lo aplicamos, podremos cortar con una fotografía sin proporción, eso ya depende de gustos, cada uno como lo quiera hacer, bueno, esto ya es a gusto del consumidor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí como podéis ver, podéis corregir con el ángulo la caída de la fotografía, y con los deslizadores recortar, yo voy a cortarla en proporción, ¿vale? Y seguramente en un aspecto de 5x7, para incluir abajo, la parte de abajo de la fotografía, y la estela. Y le doy a intro. Y ya tenemos la fotografía cortada, y si os fijáis en el horizonte, bastante, bastante, bastante recta y enderezada. Otra de las herramientas que suelo utilizar es esta de aquí, que nos sirve para clonar manchas de una forma un poco rudimentaria, no tiene nada que ver con el tampón de clonar de Photoshop, pero que bueno, para manchas de sensor que pudiese haber en el cielo, que ahora mismo da la casualidad que en esta fotografía no tengo ninguna, pero si fuera por otra, en otra cámara, con la otra cámara, los veríamos fácilmente, podríamos utilizar la herramienta esta que sería, pues, le damos, elegís el tamaño de lo que queréis clonar, pincháis, y bueno, aquí no se nota, pero lo que haría es poner lo que marca esta zona, lo pasaría aquí para sustituirlo, y así tapar lo que pudiese haber ahí, que no quisiéramos que estuviese, ¿vale? Esta herramienta de aquí es la de reducción de ojos rojos, que aquí no la voy a utilizar, pues, porque no tengo necesidad. Esta de aquí es los filtros degradados, que para paisajes muy bien, muy bien, para poder editar la zona del cielo de una forma más, por ejemplo, más dura o de forma más radical, sin tener que tocar la parte central o la de abajo del suelo de la fotografía, y después aquí tenemos el pincel, que en este caso sí vamos a utilizarlo. Pinchando aquí se nos abre este desplegable. En este caso el pincel lo tengo en este tamaño, pero bueno, el tamaño lo podéis cambiar aquí, abajo, ¿vale? Y voy a utilizar para editar esta zona de aquí, que es la espuma. Voy a pisar, en este caso uso una webcam, y voy a hacer el gesto como si estuviera pintando, aunque vosotros no lo veáis, ¿vale? Yo voy a pintar la espuma porque quiero recuperar todavía más detalle en esta espuma, ¿vale? Entonces, ¿veis por dónde he pintado? Si le dais a la tecla O veréis dónde habéis pintado y hasta dónde le he llegado, ¿vale? Una vez pintado ahí, ¿qué voy a hacer? Pues para conseguir recuperar un poquito más de detalle en esa espuma hay dos opciones. O bajar un poquito la exposición, sin pasarte, o bajar las altas luces, como hemos dicho. El efecto de altas luces es bastante más útil, hay que darle más a la barra, al deslizador, que la exposición, pero me gusta más cómo queda porque en la exposición, como si te pasas un poco, ya digamos que el efecto queda muy antinatural, ¿vale? Y en este caso ya no editaría más la fotografía por zona. Me daría a cerrar y ya más o menos esta fotografía la podría dar por concluida, ¿vale? Para ver un poco lo que teníamos en un principio y lo que hemos hecho, pincharíamos aquí abajo y tenemos el antes y el después. Como podéis ver, la mejora ha sido considerable, ¿vale? Esta era la foto por la que partíamos y esta es la que hemos conseguido. Ya os digo que la edición de fotografía es muy subjetiva y cada uno puede darle el enfoque y puede utilizar las técnicas que quiera y que crea convenientes y que conozca. Yo hago esto, cada uno verá si le sirve o no le sirve. Aquí os dejo, en este caso, este videotutorial y espero que os haya servido de ayuda, ¿vale? Hasta el siguiente videotutorial, un abrazo. Gracias.